Muy buenas a todos familia, soy Put, pero muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y hoy, como veis, no estoy solo, somos dos Jutaos y estamos aquí con Kira Desu ¿Cómo estamos, Kira? ¡Fui contenta! Hoy Kira nos va a acompañar por una cosa en especial, lo habréis visto en el título, en la miniatura Y es que Kira se ha sacado, se ha venido arriba y le ha tirado a Jutao C6 Y ahora tiene un personaje que, pues, nos lo puede enseñar aquí en este vídeo Y que, la verdad, lo estás disfrutando bastante, ¿no? ¿O qué? Una barbaridad, es una barbaridad Además te la ha contenido, porque precisamente es, bueno, probar cosas y tal Y hacer guías y hacer excels y cosas así Es algo que C6 te da la posibilidad de probarlo y de llevarlo a la práctica Y precisamente Kira, en un futuro acaba, ¿no? Porque está en ello Os dejaré aquí abajo en la descripción algún Excel con muchas cositas interesantes Y si no, podéis verlo en su stream, os lo dejaré también en la descripción Si te parece bien, Kira Sí, por supuesto Dejaré su stream que está siempre, pues, ahí hablando diferentes cosas Llevando lo que es la teoría a los números y los números a la práctica Cosa que es bastante guay hacer para tener una seguridad a ciencia cierta De que las cosas funcionan en tal Entonces, si te parece bien, Kira, vamos a empezar hablando en general De las constelaciones de Hutao De la primera a la última Y hablando un poquito también de si es importante, necesaria o obligatoria Como se ha estado hablando últimamente Que como de que si es la primera es obligatoria, ¿no? Pues, vamos a empezar por ahí ¿Qué opinas del primer dupe, Kira? Bueno, pues yo tenía a Hutao C0 y me iba muy, muy bien Pero me gustó tantísimo que dije Igual sería mucho más cómodo Lo cual no quiere decir que sea necesario El hecho de sacarme la primera constelación Porque yo, pues, soy una jugadora bastante promedio Entonces me costaba el decir Si estoy intentando meter el máximo de ataques cargados Me quedo sin estamina Y luego a la hora de esquivar Como soy tonta y no llevo puesto ningún escudo Y soy lenta y me cuesta reaccionar Pues, gracias a tener esto, no voy a tener que sufrir Y de ahí fue lo que me motivó sacarme esta constelación Pero simplemente es eso Comodidad, no es necesidad La verdad que es muy cómodo no gastar energía Pero aparte de cómodo Porque sí que es verdad que, pues, bueno Para muchas cosas es cómodo Sí que es verdad que también ayuda mucho, ¿no? Sobre todo en niveles altos, diría yo Al tema de poder esquivar Y a la vez sacar el máximo partido Por así decirlo A ese ataque cargado tan poderoso Cuando tienes la habilidad elemental Pues no podemos hacerle ataque cargado Sin gastar nada de energía Y si luego necesitamos esquivar Porque, bueno, pues, ya sabemos Como es quizá el abismo 12 Que nos meten una hostia Y nos dejan secos Y más conjuntado Que tenemos que estar controlando la vida Para que no nos maten Y esas cosas Creo que sí que es muy útil Pero, ¿obligatoria? ¿Tú qué crees? Obligatoria no Bueno, ya si sois super tryhard Si os gusta jugar a cancelar La animación de los ataques cargados Entonces ahí sí Porque vais a necesitar esta estamina O sea, si vosotros os ponéis A nivel Cuando habéis terminado ya Todas las estatuas Que no os dan más estamina Lo que os cabe dentro De vuestra barra de estamina Son 10 ataques cargados Después la barra se ha quedado Sin nada Entonces, si vosotros queréis Estaquear el máximo Que a día de hoy Se han sacado 11 En los 9 segundos Que dura la E de Jutao Ahí es cuando sí que necesitaríais Tener esta C1 como obligación Pero repito Eso es super tryhard Son mecánicas gothier Claro Normalmente haríamos 8, ¿no? Sería lo normal Exacto 9, 10 sería lo tryhard 11 sería gothlevel ¿No? Y eso Exactamente Eso si la C1 es inviable Básicamente Pues bueno Aquí tenéis Lo que es la info De la C1 Yo me saqué la C2 Porque aquí es donde Aparte de la primera Que me... Bueno, a ver Ataques cargados sin coste Estamina es goloso O sea, tú lo lees Y dices Bueno, está bien, ¿no? Pero La segunda Aquí se complica un poquito Porque aumenta el daño infligido Con los pétalos sangrientos La cantidad equivalente Al 10% De la vida máxima Que tenía Jutao Al aplicar dicho efecto Además Calma de los espíritus Se aplicará sobre los enemigos Atacados El efecto de pétalos sangrientos Esta Explícala bien Para que la gente Entienda bien De dónde vienen estos daños Y tal Y en qué punto es buena Y en qué punto es mala Yo te lo explico Kira esto Porque a mí me costaría Explicarlo ¿Vale? Pero yo lo entiendo Y yo sé que tú lo entiendes Mejor que yo Y quizá puedes dar Algo más Agua más clara que yo Lo que sí que te puedo decir Es que es muy potente Sobre todo cuando tenemos Mucha vida Pero sí que es verdad Que es como contrario A lo que se busca en Jutao ¿No? Porque esto Esto te premia Tener mucha vida Y en cambio Jutao te premia Tener menos del 50% De vida ¿No? Efectivamente Esta constelación Esta constelación Si no estás contento Con el daño Que hace tu Jutao Y dices Quiero más daño Viene muy muy bien Pero tiene sus contras La contra número uno Es que te está aumentando El daño Que están haciendo Las florecitas Por tanto Esas florecitas Te van a coger Son piro ¿Vale? Entonces Si nosotros estamos jugando A hacer reacciones elementales Esas florecitas Cuentan como piro Si vas a hacerte un derretido Igual Antes de que te entre El daño de la ulti De Jutao Esa flor Se ha comido El crío Que haya ahí Por tanto Va a estar tu ulti Sin que haya un crío Y no va a hacer reacción Entonces Hay que tener mucho cuidado Porque estas flores Están aplicando más Correcto Pero sin embargo Luego tiene El pro De que Las explosiones De estas flores Hacen un daño brutal Y encima Cuando estás tirando La ulti La ulti Ya no se aplica Solo al Bicho que tú tengas cerca Sino a todos Los que tengan la marca Claro De hecho Lo que A mí me ha sorprendido De esta habilidad Cuando empecé a jugar Me daba cuenta De que algunos bichos Pues yo ya había acabado Mi secuencia Cambiaba de personaje Y quizá Explotaba la flor Y hacía 80k 100k Y yo decía Pero bueno Si eso es como Un eco del ulti Es como un segundo ulti Está muy bien La segunda Diría yo Que es muy interesante Aquí ya luego Entraríamos en la tercera Y la quinta Que realmente Bueno pues ya sabéis La tercera y la quinta Pues simplemente Subimos el nivel Que son Pure damage Esto si lo quieres Es por tener más daño No hay más No hay nada que explicar Pero la cuarta Aquí yo ya entro Entro en terreno En terreno oscuro Porque yo ya no Tengo esto Ya no sé Ya no lo he probado No sé hasta qué punto Va a ser útil Para hacer las rotaciones Necesario Una pijadita más O realmente interesa Yo hago la coña Siempre de la constelación Cuanto de Hutao Es Hutao full support Porque te está aumentando La probabilidad de crítico En todos los personajes Pero no en Hutao En un 12% Pero para hacer las rotaciones Curioso ¿no? O sea está bien Exactamente Para hacer las rotaciones Tú si te estás montando Un equipo para Hutao Pues puedes maximizar Esos otros tres personajes Que te lleves con Hutao Sabiendo que van a tener Un 12% más Claro Yo llevo Porque cada vez que mates A un enemigo Pum Vas a tener eso Y 15 segundos Que no es poco ¿eh? Sí Duran mucho Yo por ejemplo Voy con Ching Kiu Voy con Con Zong Li Y voy con Bennett Y tú lo sabes Los llevo fuertes Mi idea es que hagan daño Esos tres No los llevo Full recarga Energía Vida O sea que A ver si vida tienen Porque bueno Pues porque tienen vida ¿no? Pero los he intentado Llevar a daño 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 En este caso sí que me iría bien Claro Ese 12% haría que pues quizá Muchos más ataques Fueran crítico Y con ello aumentaría El daño por minuto Más que el daño por segundo Exactamente Porque el DPS que tú estás haciendo En el juego No se basa solo en lo que esté haciendo Tu único personaje Este juego se basa en reacciones Y se basa en equipos Entonces El daño que puedan hacer Tus otros tres personajes También te va a permitir Seguir pasando de nivel Es muy importante esto Mucha gente se olvida No es que tal Es que cual Y a veces en los streamings Me lo dicen Guau es que te ha durado cero El nivel X Del abismo Y muchas veces hago Y cambia en eso Digo Claro El otro día subí un vídeo Incluso hablando del tema De tu Bennett Puede hacer mucho daño Mientras que sale Y tira la ulti Y su ataque cargado O sea su ataque elemental En ese transcurso Puede hacer 20k Si lo llevas fulpita O puede hacer 100 Si lo llevas Con mucho daño Y eso se acaba sumando Y 100 de aquí 100 de allí Y 100 de allí Y al final son 300 Que quizá puede incluso Superar al daño De tu DPS En muchas ocasiones Si juntas los tres Aunque solo salgan a tirar La habilidad elemental Y la habilidad definitiva ¿No? Ese ratito que están Puede llegar a doblar Incluso tu DPS en general Y pues hacer que puedas Pasarte el abismo En esas cosas Pues esto va muy bien Este cuarto dupe Va muy bien Pero como Te puedes imaginar Kira Lo más importante de este vídeo Va a ser hablar De la C6 Que siempre son un espectáculo Las C6 De los costes O sea De los cinco estrellas Siempre son un espectáculo Siempre son Cambio mecánicamente ¿No? Y cambian Todo En algunas ocasiones Incluso La build Incluso la forma De jugar al personaje ¿Qué pasa con Juta? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que vamos a ver con Juta? Cuando tengamos O cuando veamos a alguien Que tenga C6 Para que entendamos Si vemos a un No sé A un youtuber Un vídeo De un asiático Con Jutao C6 Haciendo alguna locura ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que nos va a permitir Jutao C6? Pues Jutao C6 Como sabéis Jutao las mecánicas De ella misma Están basadas En que tú tengas que estar Entre la vida Y la muerte Pues esto es el culmen De que tengas que estar Entre la vida Y la muerte Cuando Jutao está Por debajo del 25% De su vida Entonces es cuando Se aplican estos efectos El primer efecto Es que se le está sumando 200% A todas las resistencias elementales Incluida la resistencia física También Y además La probabilidad de crítico Se suma un 100% Si tú tienes 50% de probabilidad de crítico Te pones en 150% ¿Vale? Es de más Lo cual te permite Que tú Te vayas a buildear A tu Jutao Con 0% Bueno No puedes hacer 0% Porque partes con 5% Pero te puedes quedar eso En 5% De prop crítico Que es lo que sale El personaje de base Y meterte absolutamente Todo a daño crítico Porque estás asegurado De que en este modo Verser Vayas a estar haciendo Esas nuques ¿Cuál es el problema? El problema aquí Es que esto te dura Solo se puede hacer Solo se puede hacer Una vez Y después tienes Un minuto de cooldown Lo cual quiere decir Que en el abismo Esto va a ser algo Que te pueda salvar la vida Que puedas reventar A los bichos De una manera brutal Pero después Se acabó Porque hasta dentro De un minuto No va a volver a suceder ¿Hay alguna animación? ¿Algo que se vea Cuando entras en modo Verser? ¿Se ve algo? Te pones super saiyajin rojo Te sale el aura De Goku Ahí roja Alrededor Y se nota Pues ¿Qué te parece Si vamos No sé A matar al lobete Aquí de mi mundo A ver qué ocurre ¿Podemos ir Con dos jutaos? Yo te miro igualmente O sea A ver si Se puede ir con dos jutaos Vale, vale No me digas Que vas a empezar a correr Salta para en medio Tonto Ahí está Es que ha empezado Con un patrón peculiar Sí, ¿no? La verdad que no estoy Acostumbrado yo Al patrón este Vale, estoy en modo verser ¡Ojo! ¡200! Bueno, se ha salido No me ha dado tiempo De hacer más nada No te he visto No, es que encima Estás como brillando ¿Sabes? O sea, quiere decir ¡Qué falso! Es que O sea El modo verser Ha sido literal Que vibrabas O sea Desaparecías de la pantalla No sé si me explico Parpadeabas Tu existencia Parpadeaba Será por el multi Pero se le ve Se le ve Laura Roja Super Saiyan Es super chulo Vaya, F No he podido Bueno, aquí Aquí le voy a pegar Yo también un poco Mira, mira Desapareces Pegas y desapareces tú Bueno, bueno Que estén vulnerables Y yo pegándole Como una idiota No pases Pero que no te lo pierdas Que está O sea, cada vez que pegas Una hostia Desaparecías ¿Sabes? Bueno, a ver Igualmente quería ir A los golems Quería ir a los golems Que los tengo preparados Para ti Yes Los tengo preparados Eso sí He flipado Igualmente O sea, no te he visto A ti Porque eras Modo Super Saiyan Pero de verdad Quiero decir O sea Sabes cuando están ahí Que se escuchan Y se iba Pues yo te veía Pegando Y como que Luego te transportabas Y pegabas Por el otro lado No sé Por un momento Parecía el gameplay Ese de Song Lee ¿Te acuerdas Que salía por ahí Pegando por todos los lados El vídeo ese Promocional de Song Lee ¿Te acuerdas? Sí Pues igual Igual Ya lo verás Ya lo verás En el vídeo Oye, ha estado guay Ha estado guay Pues la verdad Que junto a C6 A ver Yo desde el principio Te voy a decir Me pareció Como que realmente No era algo Tan quizá Tan 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 relevante Como con Xiao Porque por ejemplo Xiao La C4 y la C2 Son absurdamente malas O sea Se dice y punto O sea Son malas El 100% de defensa No me sirve para nada Y ganar energía Cuando no está Xiao Por ejemplo Me es igual O sea No, realmente No era algo que Que me convenciera Pero sí que es verdad Que con la C6 El personaje Es totalmente absurdo Xiao C6 Es una barbaridad De monstruo Contra multi targets Porque contra un único target No sirve para nada Y por ejemplo ¿Tú tienes a Zongli C6? No, no C3 C3, vale ¿Han visto, no? Lo que hace Zongli C6 No, la verdad es que no Pero no Pues es absurdo Te cura Con el escudo puesto Te cura y mucho Te cura mucho Es una pasada Y Tartal de C6 Básicamente hace que puedas tener La habilidad elemental Perma Pero Perma Cada vez que tiras el ulti La reseteas ¿Vale? O sea Es absurdo Entonces La de Jutao Me he dado cuenta Que es como la más Rebuscada Como la más O sea O las fuerzas O ocurre de vez en cuando ¿No? Exacto Es algo que va a suceder Puntualmente Y si quieres realmente Sacar provecho de ella Esto es para Tryhards Que es la razón Por la cual yo he tirado Por las seis constelaciones De Jutao Porque hay tanto para hacer Pero no es Por así decirlo Si vosotros lo que buscáis Es un personaje Fácil Tipo Diluc Que haga muchísimo daño De una manera súper sencilla Entonces ahí Jutao La C6 No va a ser ese caso No la vais a aprovechar Porque vais a tener que estar Bajos de vida Viviendo entre la vida y la muerte Os vais a tener que comeros El cooldown de un minuto Etcétera Lo cual no quiere decir Que sea mala la constelación Simplemente es Para Tryhards La verdad que sí Tienes que ser Tryhard Y pro player Al nivel de saber Incluso el daño Que te puede causar un enemigo Y decir Este enemigo me quita tanto Tengo tanto de vida Tengo tanta En plan como los pros del LOL Que por ejemplo Saben exactamente Cuando pueden ir a poca vida Porque el enemigo Con el mana que tiene Solo les puede tirar Esa habilidad Que les hace eso Y saben el daño que les hace Hay que llevarlo todo al milímetro Porque por ejemplo Si vosotros estáis jugando Con la C6 de Jutao Lo que vais a querer hacer Es lo que acabo de hacer yo Que es ponerte Lo mínimo que tengas De probabilidad de crítico Y bustearte lo máximo que puedas El daño crítico Para aprovechar ese modo Berserk Pero que pasa mientras tanto Si no tienes aplicado El efecto de Berserk Pues que no estás haciendo críticos Porque no tienes probabilidad Entonces estás perdiendo mucho DPS No es como la mayoría de personajes Que te dan eso Daño y punto ¿No? O algún tipo de aplicación Que dices Bueno Como Chiao No te da daño y punto Pero te da que tengas 300 mil millones de dashes Que eso se traduce en mucho daño ¿Sabes? Y al final yo lo compré Por ejemplo Lo de Chiao también En parte O sea quiere decir Me molaba mucho Porque visualmente Es la hostia ¿No? O sea visualmente Ponerte ahí Es increíble ¿Sabes? Pero realmente También es como para tontos Es como pegar cabezazos Es decir No necesitas ser un pro ¿Sabes? Para estar todo el rato Haciendo cabezazos O para estar ahí Tirando la habilidad elemental Que se redirige solo Mira Ahora si me pongo la E Si me pongo la E Vas a ver activado el modo Berserk Porque ya ha pasado el minuto A ver Pero esperate 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 Vamos aquí con los golems Es que igual con los golems Se buguea Y no puedes ver el efecto visual Lo digo por si querías probarlo aquí Ah vale Bueno sí Venga Pero como Te tienes que tirar aquí Al tirarme la ulti Se va a activar O sea la ulti Al tirarme la E Como me baja vida Vale 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 Pues sí 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 Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo No lo he visto realmente Así bien A ver ¿Qué haces? No lo veo ¿No me ves? Pues estoy roja entera Super Saiyajin LOL Solo lo ves tú Vaya cagada Ala Que mierda Pues igual te puedo compartir pantalla Pero nos toca esperar un minuto Vaya bueno Bueno pues vamos a pegarle a los golems Si te parece Con dos jutaos De regalo Para la gente Que ha venido hasta este momento Del vídeo Pero veis Empiezan a teletransportarse Tío Puto multiplayer este Ocho Pero no tengo el modo berserk ahora Ya 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 Lo sé Lo sé Lo sé Pero ahora voy a pegarle también con la juta Vamos a ir ahí Si para el suelo Sin escudo Nada tranquilamente Eso sí He de decir He de decir que si no estás al 50% de vida Y no tienes activa la habilidad elemental ¿Vale? La ulti pega muy poco Es bastante skiller en ese tema O sea quiere decir Las cagadas Las penaliza fuerte jutao Ahora mismo O sea Ahora mismo se acaba de ver Cuando he tirado la ulti Sin tener la habilidad elemental activa Y estando a más del 50% de vida Penaliza fuerte jutao jugarla mal Muchísimo El que más diría yo incluso O sea De todos los que han salido hasta ahora Claro Yo ahora mismo por ejemplo No tenía el modo berserk Me han tocado y me he muerto Y luego fuera parte Me he revivido Me he vuelto a poner a pegar Y no podía hacer Una mierda de daño Porque no había reacción Y porque no llevo probabilidad de crítico Claro A ver Yo recomendaría igual ¿Tú qué dirías? Yo igualmente recomendaría Siempre Llevar un buen balance de crítico Incluso teniendo la O sea Incluso teniendo el modo El modo berserk Imaginaros que Yo que sé A ver esta gente O sea Este vídeo lo va a ver bastante gente Porque al final Ya sabéis Los vídeos de personajes nuevos Encima C6 Tiene mucha pesita Entonces Puede ser que haya gente Que vea este vídeo Que tenga C6 Puede ser Los que tengáis C6 ¿Tú les recomendarías? Porque yo creo que sí Tener crítico O sea Ir full 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 Daño crítico Y tener cera probabilidad Tampoco no Porque No Yo no lo recomiendo Ni lo uso Tengo ajustado C6 Y me la llevo con 50% De probabilidad de crítico Con o sin berserk Claro Es que Es que Si no dependes full de eso Si no Es que cualquier cagada que hagas El resto del tiempo Que estés con ella No vas a poder aprovecharla Y el máximo DPS Sí que es cierto Que si te la vas a llevar Nuker En plan Te la hueldeas Con 2 de bruja Y 2 de nobleza Por ejemplo Ahí sí Ahí aprovecha Sácala Con todo perfecto Haz lo suyo Y se acabó Pero si la vas a llevar De main DPS Ahí no Ahí tienes que ir Con 50% De probabilidad de crítico Si o sin mínimo Yo opino igual Opino igual De hecho La mea más o menos Está así 50 y pico De probabilidad de crítico Y me parece perfecto Por supuesto Si la tuviera C6 Cuando llegara al punto Donde tengo poca vida Se activaría esto Y sería un extra Igualmente pasar de 50 O 50 y pico A 100 Es un win ¿Sabes? Al final Porque voy a meter más crítico Se entiende Se entiende Que voy a meter más crítico De hecho La probabilidad es muy Es muy troll A veces Hay veces que pegas 7 golpes Y ninguno es crítico Teniendo 50% De posibilidad Porque así es El asunto Exacto Entonces tener un 100% Pues oye Te asegura Te asegura muchísimo Lo que viene siendo Esos críticos 100% Ahora bien Kira Han pasado 60 segundos Me compartes pantalla Sí Y veo Y veo directamente Ahora sí El modo Super Saiyan Vale Está compartido Deberías verlo Confírmame A ver No De momento no Estoy aquí Vuelvo a compartir Por si acaso Ah no Sí, 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 sí Me salió en otro lado Espera Ah, no En directo Dejar de ver Ahora Vale, perfecto Lo tengo Venga Tres Tres Uno Ya Hostia Qué chulona Es Goku Me recuerda tú Al modo Zona De un Espocón Que veía yo De básquet De puro cono Básquet Que se ponían ahí En modo zona Y se le salía Ahí como un brillo Del color de los ojos Tú guapísimo Pues oye Muy chulo La verdad Y muy intuitivo Me imagino Cuando ves que estás ahí Pues ya sabes Que se te ha activado Claro Es que está perfecto Porque tú la ves Y además Ves la joma Te brilla la joma No sé si te has dado cuenta Sí, lo de la joma Sí, lo de la joma Sí De hecho Me gusta mucho Buscar las pasivas De los objetos Creo que fui de los primeros Que se dio cuenta Con las armas estas De peñazco oscuro Que nada más pillarlo Dije Oye, oye Y salen unas bolitas Con las cargas Y me acuerdo Que estaba flipando Porque todas las armas Que tienen una pasiva Tienen algo Que las caracteriza Para cuando están Activas las pasivas O sea, lo mismo Con la lanza de Jade Cuando tiene todas las cargas Etcétera, etcétera Bueno, o el lobo Bueno, el lobo Es muy fácil de ver De la lápida del lobo Cuando sale el lobo Sí, cuando tiene las cargas Yo que la llevo en Razor Y veo la electricidad por ahí Pues eso Bueno, la electricidad del Razor Es por la constelación No por la lápida del lobo La C6 creo que es La de Fulguris No sé qué Es la C6, sí Pues eso Pues oye, muy chulo La verdad Entonces, ¿tú qué dirías Así como resumiendo Un poquito la experiencia De una J-O C6? Si os gusta el modo Tryhard Os gustan las mecánicas Complicadas Os gusta tener Un personaje Que podáis aprovecharlo De 20.000 formas Distintas En 20.000 escenarios Distintos Let's go Pero si lo que queráis Es un personaje Máximo DPS Para llegar y pasar Con C0 sirve Porque Jutao Está bastante rota Ya de por sí El power creep es real Sí Sí, sí Yo eso En Genshin Lo tengo clarísimo Los personajes nuevos Que van saliendo Cada vez van a ser más fuertes Eso es lo que se llama power creep Gente Y lo vais a ir viendo ¿Vale? Y en la mayoría de gachas Existe esto Porque Para que la empresa funcione La gente siga tirando gachas No te van a dar personajes más flojos Porque no tendría sentido Entonces Jutao está muy fuerte Eso también lo puedo decir Y es un personaje Bastante agradable de jugar Sobre todo Para los que queréis dificultad O para los que queréis retos O para los que queréis Pues algo más Que estar pegando cabezazos O tirar básicos O lo que sea ¿No? Algo que te haga estar más pendiente De cómo haces el daño Y En general me parece Bastante buen personaje Y hablaremos en un futuro de la build De hecho Me gustaría Me gustaría que en este vídeo Me dijerais Si queréis Que se venga Akira Para el próximo vídeo De la build definitiva De Jutao Que me lo dijerais En los comentarios Que me dijerais Pues oye Que yo normalmente Ya sabéis Que subo ese vídeo solo Pero si queréis Que nos acompañe Me lo decís en los comentarios Y yo pues le digo Akira ¿No? ¿Qué te parecería? ¿Te vendría Si la gente le pone énfasis ¿O qué? Yo encantada Y a ser posible Con el Excel y todo Cuidado Que se viene con datos Pues nada Nada más que decir Muchísimas gracias Kira por acompañarnos Por haber aceptado Venir aquí un ratillo Decir que os dejo Sus redes sociales O su Twitch O lo que me diga ella Lo dejaré abajo En la descripción Oye No se calla Es como Bennett Pero en tía Yo me quejaba de Klee Pero esto Dios mío No para De cantar De pillar al fantasma Es increíble El día Uuuu Pues bueno Que Pues lo dicho Muchísimas gracias Kira A ti Me encanta colaborar contigo Ya lo sabes Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Muchísimas gracias Like si os ha gustado Suscribiros para más Hasta la próxima Sed felices Peace Gracias